¡Vamos a cantar! Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un quedo Agitando pañuelos me fui, que lindo añora la zamba de ayer Agitando pañuelos me fui, que lindo añora la zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba de ayer Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba de ayer Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla un cantar Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos me iré, bailé hasta el final Agitando pañuelos me iré, bailé hasta el final Agitando pañuelos me iré, bailé hasta el final Agitando pañuelos me iré, cantando esta zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré, cantando pañuelos me iré, cantando esta zamba de ayer Agitando pañuelos me iré, bailé hasta el final Cantando pañuelos reiré, cantando estas almas reflejeaditas.